Lo más importante que hemos tenido que abordar esta semana por la gravedad y por la profundidad del problema haya sido, como les contaba recién, este femicidio ocurrido en la ciudad de Rojas, donde una joven de 18, 19 años fue brutalmente asesinada por un hombre que trabajaba en la policía y que tenía muchos antecedentes carpetas psicológicas, etc. Y nosotros nos preguntábamos ayer cuando conocimos las pericias médicas 17, 18 puñaladas tenía la chica ¿Qué pasa por la cabeza de una persona para tomar una determinación de esta naturaleza? Y bueno, yo quiero agradecer muy especialmente a la psicóloga Fernanda Córdoba que tiene la paciencia de atendernos en esta mañana Fernanda, un gusto, Jorge Martínez, ¿cómo te va? Buenos días, Jorge, ¿qué tal? Todo bien. Bien. Gracias por atendernos. No, queríamos charlar con vos a propósito de lo que ha sucedido, ¿no? Porque nos preguntábamos ¿Cuál es el perfil de un femicida así, no? ¿Qué pasa por la cabeza de una persona en estas condiciones, no? Sí, sí. Realmente es una situación que nos deja de asombrarnos cada día sobre todo por el grado de violencia y por la impotencia que sentimos todos en no poder hacer nada parece que a pesar de que fueron modificando muchas situaciones que hay otro tipo de movimiento cultural, ¿no es cierto? Mundial, nivel mundial estos hechos siguen sucediendo y pareciera que no podemos hacer mucho en realidad hay distintos tipos de personalidades, ¿no es cierto? No se puede incorporar todo a una sola categoría o generalizar en un determinado perfil porque pueden haber distintas circunstancias pero en su mayoría tienen como base algún tipo de trastorno en la personalidad en este caso puntual parecería que te mato porque sos mi propiedad y si no te tengo yo no sos de nadie entonces esa persona no es un sujeto sino un objeto de mi propiedad o es mío o no es de nadie entonces esto sería el rasgo digamos la baja tolerancia a la frustración que tiene la persona violenta y esta consideración del otro como un objeto, ¿no? como un sujeto al que me importa lo que siente, ¿no es cierto? es como decir, no me interesa no es una persona empática claro, claro en general es eso lo que más veo también en el consultorio o en mi actividad pericial son esas situaciones, ¿no? que uno va viendo una escalada actualmente estoy viendo una situación similar en donde vos vas viendo que hay un avasallamiento del otro una intimidación, digamos, que va increyendo claro, claro ¿y se puede recuperar una persona con estas características? justamente eso me parece lo interesante, ¿no? de hacer un buen diagnóstico de la personalidad del violento porque hay personas que tienen problemas mentales ¿no es cierto? y que tienen una personalidad digamos que puede realizar algún tipo de brote psicótico donde en un brote se va fuera de la realidad común y comente un acto, ¿no es cierto? que son casos más aislados esto claro en ese caso podríamos tener un tratamiento psicofarmacológico en donde con terapia y medicación el paciente la persona puede estar controlada claro en el caso de estos otros tipos de personalidades como que tienen una característica más narcisista en donde son personas que se creen más de lo que son por decirlo en criollo, ¿no? en donde a veces también se desata por lo que aparece la persona quiere dejarlo y no lo acepta o directamente al aparecer otra persona desata en ellos esta corriente de celos, ¿viste? claro que se les hace imposible dominar entonces realmente son personalidades complejas porque al sentirse más que los demás al pensarse que ellos tienen que tener todo lo que se merecen al no importarle nada de lo que siente el otro y lograr como sea su objetivo se torna complejo claro ahora Fernanda si no digamos si no es patológico ¿reconoce alguna 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 causa originaria la perspectiva las personalidades de esta naturaleza? ¿tiene alguna alguna causa específica? alguna causa específica podría ser también las circunstancias de vida digamos de esa persona ¿no es cierto? de niño pudo haber padecido algún tipo de trauma de trauma de maltrato por eso creo me parece re interesante lo que vos decís porque está bueno también pensar en la educación ¿no? en los hijos porque también estos hombres que pueden llegar a tener hijos también uno como ser humano se identifica con el mayor y entonces va a copiar esa conducta o esa actitud machista hacia la mujer ¿no? esto de decir bueno el hombre puede hacer lo que se le da la gana pero la mujer no eso se va imprimiendo en la mente de esos niños también de pequeños ¿no? de que el hombre tiene que tomar todo por la fuerza y que la mujer es un ser inferior en donde bueno o cumple lo que uno dice o se la castiga generalmente es ante una rebelión de la mujer que reacciona ¿no es cierto? porque en la mayoría de los casos vemos que mujeres que han venido soportando o tolerando sistemáticamente un avasallamiento a su ser ¿no? a sus ideas a sus necesidades esto de revisar el teléfono de perseguirlo de romperle cosas del agua de sus amigos de hablar mal de ella en muchos casos vos viste que es como que empieza un debilitamiento de la psiqui femenina entonces la mujer queda como apichonada muchas veces claro toma un poco sacó se une a alguna otra persona que le da una mano o un grupo de fuerza ahí refiere a como que se potencia la violencia ¿viste? me parece que no es suficiente te voy a tener que dar un correctivo más fuerte claro ahora Fernanda vos decías ¿no? que recién que estabas viendo este proceso pareciera que forma parte de una característica de nuestra sociedad esta un perfil de esta naturaleza ¿no? ajá vos decís que violento todavía con rasgos de esas características de machismo que todavía no se puede superar y que se manifiesta de distintas maneras y que parece haber tenido un rebrote en los últimos tiempos es lo que quiero decir ¿no? sí, sí porque aparte pareciera no sé si vos compartís que estas situaciones de que se hagan públicas de que la mujer también haya tomado un poco más de fuerza porque hay grupos que se movilizan para apoyar a las mujeres los hace sentir a veces como más acorralados y pareciera que la reacción fuera casi mayor ¿no? a los como que son animales de casa encarcelados ¿viste? y sacan toda su furia me parece que es muy primitivo muy instintivo la agresión claro es uno de los impulsos más primitivos ¿no es cierto? si vos la canalizas bien podés lograr metas culturales aceptables ahora la canalizas digamos en su fase más primitiva y ocurren estos hechos violentos y el violento esta característica la manifiesta solamente delante de la mujer o en otros ámbitos de su vida también es violento mira en estos casos ahí hay una es algo importante porque generalmente tienen algunos algunas conductas en el caso de los narcisistas por ejemplo sí evidencian relaciones conflictivas en general ¿no es cierto? pero la violencia puntualmente contra su pareja parecería que fuera la más cargada de agresión porque vendría a ser su relación social o su relación afectiva más importante más íntima es como que la persona que más lo conoce también claro entonces eso hace que el temor a que se descubran su fase su terfase su cara más oscura hace que también se torne como el enemigo mayor claro como su objeto más preciado pero también es su mayor enemigo porque es aquel que va a mostrar al resto lo que puede hablar o que puede decir cosas que el violento no tiene intenciones de que se conozcan entonces ¿qué hace? trata de desmerecer constantemente a su pareja claro Fernanda es muy complejo claro es muy complejo ahora si uno te yo me gustaría preguntarte esto para terminar ¿no? este para no quitarte más tiempo ¿qué hay que hacer frente a esta situación? porque digo se está reproduciendo de una manera y con una velocidad muy preocupante en los últimos tiempos que las estadísticas muestran que van creciendo día a día la violencia contra las mujeres por lo menos las denuncias y los datos así lo revelan ¿no? si yo te pidiera una sugerencia ¿cómo debería comenzar a trabajarse para desde el punto de vista de la psicología para comenzar un camino que nos permita visorar a mediano largo plazo una solución? que pregunta compleja Jorge si yo me animo a hacértela porque sé que trabajas intensamente en esto realmente es muy difícil en primer lugar yo creo que la persona que sufre violencia sí o sí debe recurrir acudir a un profesional de la salud al grupo primero a un grupo cercano porque a veces también tenemos el problema de que es una violencia económica muchas veces la persona no tiene la posibilidad económica de acercarse a un profesional de la salud mental y vos sabés que la violencia no es solamente física emocional sino también económica entonces muchas veces la mujer depende económicamente del violento y ahí es como que se le cierran aún más su puerta yo creo que el sistema de salud está en ese sentido voy a ser un poco arriesgada en mis palabras pero no existe en este momento muchos lugares en donde la persona puede acudir a un servicio de salud mental gratuito claro eso me parece que debería darle prioridad el estado a que haya no sé lugares en donde las personas puedan atenderse yo lo que veo en lo que mi actividad diaria hace es hay lugares en donde las personas van y dicen que tienen un problema pero después no es tan fácil que alguien continúe un tratamiento porque a lo mejor no hay recursos no sé para eso entonces el problema la persona se queda aislada se queda sola y en esa soledad es víctima mayor de riesgo de que este violento actúe sobre ella por otro lado hace años que me gustaría que también se pudiera que pudieran atenderse las personas los hombres porque no todos tienen el mismo perfil a lo mejor algunos han tenido actos violentos pero digamos no tienen la intención de matar pero son personas impulsivas que también pudieran ser atendidos los hombres a mi modo de ver claro sí, sí, claro porque yo he sabido de hombres que han querido acudir a una atención porque sienten que se están por desbordar que no pueden controlar que es algo que les pasa y no los puede y le han dicho no te atendemos claro y esto hace años que se ve entonces me parece que también habría que tener espacios en donde estas personas pudieran al menos tener algún ser alguna atención psicológica o psiquiátrica que le permita al menos en el caso de los impulsivos el control de estos impulsos agresivos a veces también actúan impulsivamente por consumo de drogas o de alcohol entonces me parece que habría que disponer o tener lugares que se pueda hacer un diagnóstico tanto de una como del otro claro de las dos partes sí sí ese es mi pensamiento pero bueno bueno el violento se reconoce violento es que no todo el mundo no todos tienen la misma base estructura de personalidad el narcisista no va a reconocerse violento porque él se cree que es superior y a él le corresponde por derecho aunque no tenga ningún mérito que los demás lo tengan allá arriba y cuando le quitan esas esas atenciones se enoja y te ataca entonces esto tendría que ver con una reestructuración también cognitiva tal cual de ese modo de pensar ¿no es cierto? claro que es bastante complejo bastante complejo pero bueno no imposible ahora la persona impulsiva que no tiene un trastorno narcisista de base sí puede aprender a controlar sus impulsos claro doctora le agradezco muchísimo gracias mil gracias queríamos abordarlo con usted esta temática desde este ángulo y bueno agradecemos su tiempo muy amable no por favor hasta luego la psicóloga la psicóloga Fernanda Córdoba para bueno ofrecernos algunas características psicológicas de estas personalidades ¿no? hacemos una pausa ya volvemos desde san martino desde san martino ¿no?